Courtesy expressions. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you very much. Bien, gracias. Fine, thanks. Fine, thanks. Gracias a usted. Thank you. Thank you. Pase usted. Come in. Come in. Usted primero. You first. You first. Después de usted. After you. After you. Tenga cuidado. Be careful. Be careful. Le estoy agradecido. I am thankful to you. I am thankful to you. ¿Cómo está usted? How are you? How are you? Es usted muy amable. You are very kind. You are very kind. Que se mejore. Get well soon. Get well soon. No se preocupe. No se preocupe. Don't worry. Don't worry. Cuídate mucho. Take care. Take care. Take care. No es molestia. It's not a problem. It's not a problem. Dele mis saludos. Give my regards to him, her. Give my regards to him, her. Buena suerte. Good luck. Good luck. ¿Fue de su agrado? Did you like it? Did you like it? Que descanse. Sleep well. Sleep well. Gracias por permitirme. Thanks for allowing me. Thanks for allowing me. Permítame ayudarla. Let me help you. Let me help you. Gracias por su ayuda. Thanks for your help. Thanks for your help. ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? Are you feeling well? Are you feeling well? Gracias por su silencio. Thanks for your silence. Thanks for your silence. Thanks for your service. Tome assiento. Take a seat. Take a seat. Take a seat. Take a seat. ¿Me permite? ¿May I? ¿May I? ¿Me permite la palabra? ¿May I say something? ¿May I say something? Fue muy agradable. It was very pleasant. Apóyese en mí. Lean on me. Me gustó mucho. I like it very much. Espero no molestarlo. I hope I am not disturbing you. Lo hizo muy bien. You did it very well. You did it very well. Por favor. Por favor. Please. ¿Tiene usted futuro? You do have a future. You do have a future. Sírvase usted. Help yourself. Help yourself. Espero les guste. Estuvo delicioso. Estuvo delicioso. No quiero incomodar. No quiero incomodar. I don't want to bother you. I don't want to bother you. Seguiré su consejo. Seguiré su consejo. I'll follow your advice. I'll follow your advice. ¿Pueden guardar silencio? Está usted en su casa. Make yourself at home. ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! 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 Vamos a recordar una vez más. Repitan después de mí. Repitan después de mí. ¡Muchas gracias! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Gracias a usted Thank you Pase usted Come in Usted primero You first Después de usted After you Tenga cuidado Be careful Le estoy agradecido I am thankful to you ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Es usted muy amable You are very kind Que se mejore Get well soon No se preocupe Don't worry Cuídate mucho Take care Me alegro por usted Me alegro por usted Me alegro por usted Me alegro por usted I am happy for you No es molestia It's not a problem Dele mis saludos Give my regards to him Her Buena suerte Good luck Take care ¿Fue de su agrado? Fat� Did you like it? ¿Fue de su agrado? Que descanse ¿Fue de su agrado? Gracias por permitirme. Thanks for allowing me. Permítame ayudarla. Let me help you. Gracias por su ayuda. Thanks for your help. ¿Se siente bien? Are you feeling well? Gracias por su silencio. Gracias por su silencio. Gracias por su silencio. Tome asiento. Take a seat. Gracias por el servicio. Gracias por su servicio. ¿Me permite? ¿May I? ¿Me permite la palabra? ¿May I say something? ¿May I say something? Fue muy agradable. It was very pleasant. ¿Apóyese en mí. ¿Apóyese en mí? Lean on me. Me gustó mucho. I like it very much. ¿Apóyese en mí? ¿Apóyese en mí? Espero no molestarlo. ¿Apóyese en mí. ¿Apóyese? I hope I am not disturbing you. Lo hizo muy bien. Por favor Tiene usted futuro Sírvase usted Espero les guste Espero que te guste Estuvo delicioso Fue delicioso No quiero incomodar I don't want to bother you Seguiré su consejo I'll follow your advice ¿Pueden guardar silencio? ¿Pueden guardar silencio? ¿Puedo mantenerlo quieto? ¿Pueden guardar silencio? Está usted en su casa ¿Pueden guardar silencio? ¿Pueden guardar silencio? を Buenas tardes. Buenas noches. Muy bien. ¿Se dan cuenta qué fácil ha sido aprender el Mágico Mundo del Inglés? Ah, y no se olviden, para seguir aprendiendo, continúen con los siguientes fascículos del Mágico Mundo del Inglés. Hasta pronto. See you soon. Bienvenidos al Mágico Mundo del Inglés. Mágico Mundo del Inglés.